Muy bien, a esta hora de la mañana nos encontramos con el señor Walter Chunga, el ciertamente presidente actual de las elecciones que ya se vencinan este año 2022. Ciertamente hay un problema que está dificultando a él como presidente y nos quiere comentar a través de documentación. ¿Qué tal, don Walter? Buenos días. Muy buenos días, amigos de Internet. Bueno, en realidad, las cosas no estaban premeditadas en el retiro de mi señora. Yo tuve que retirarme por 20 días por la salud de mi señora. Dejé esto en espacio en manos de los señores que altamente están conduciendo las elecciones. Aún más, sé que extraoficadamente me he enterado que la seguida secretaria también está retirada. Entonces, prácticamente son dos personas que están manejando las elecciones. Es algo insólito y algo que no se puede concebir. Por eso, yo he salido a la prensa para que la colectividad sepa la realidad que está pasando. Entonces, nosotros, que es mi persona, no se puede prestar a ese juego. A mis 70 años, señores, yo he paseado muchas instituciones. A nivel nacional, he sido dirigente político. A nivel nacional, he sido dirigente estudiantil. Acá, aunque también le tomo como alcalde vecinal de la Laguna. Entonces, sin embargo, mi transparencia, mis parlamentos, es algo que no puedo concebir. Que se ve reflejado en años de trabajo. Claro, ciertamente, hasta el momento, usted nos comenta que problemas internos por parte del personal que está en esos momentos efectuando el tema de las elecciones del centro poblado, no permite que acceda usted a su cargo como presidente. No, por supuesto. ¿Qué es lo que le impide? ¿Qué ciudadano, qué persona lo ha emitido? ¿Algún documento? Los integrantes del comité, actualmente, o señor Ortiz y el señor Flores, son los que realmente están, digamos, no puede yo ingresar. La pregunta es, ¿por qué tanto miel le tienen a cualquier chonga? ¿Qué cosas tiene? La señora Erika es la que no le deja ingresar. No, 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 el señor, el papá. El papá. Él también toma parte del comité. Entonces, esto es algo peligroso que yo no puedo concebir. Entonces, como ciudadano y como chiclenes de este lugar, me he tomado la facultad de tomar la batuta, señores, y decirle a la prensa, señores, ojo, señores candidatos, y ustedes han confiado en mi persona, pues usted depende la transparencia y la limpieza. De lo contrario, yo me pongo a un costado, para que mañana más tarde, esto nos señale que Walter Chunga está tomando las facultades y hacer cosas que no es conveniente. Claro, el señor, usted nos comenta que es el papá de la señora Erika, ¿bajo qué fundamento no le deja ingresar como presidente? No sé, señor, no sé. ¿No le ha dado ninguna explicación alguna? ¿Ha emitido algún documento a su persona? No, me da ninguna explicación. Yo he ido, la semana pasada, me he ido muy cordial para ponerme en contacto, ponerme en informe. Se retira el señor Ortiz, se retira, entonces me deja en la puerta y ahora. Entonces, algo más, cuando yo solicité el local para reunirnos, para recabar las inscripciones, el señor alcalde de Chicama me dio el local donde era el local de los descapacitados. Cosa extraña, ahora resulta que las inscripciones están siendo dentro de la misma oficina del consejo menor. O sea, interno. No hay perversidad, señores, no hay perversidad. Eso es peligroso, señores. No, yo siempre he aceptado un local aparte. Entonces, todo eso está sucediendo a mi alejanía de 20 días. Yo no, señores, candidatos, a ustedes que están escuchando, a ustedes me dirijo, señores, candidatos, de ustedes depende. Si ustedes quieren que estas elecciones se vayan al tacho, háganos, señores. Yo me retiro. Yo no tengo ni un problema de retirarme, pero no. Por eso yo he querido que la prensa tome interés. De lo contrario, con las facultades que me asisten, señores, yo lo anulo estas elecciones. Me voy a la fiscalía y lo anula. Pero, ¿quién va a ganar? Gana justamente el actual alcalde. Porque él va a seguir permaneciendo hasta el momento que eran conveniente. Claro, el señor Pérez Sánchez Zafra. Claro. ¿Tiene documentos ahí en mano que nos podría también mostrar? Bueno, yo tengo documentos que me asisten como presidente. Como presidente. Ya. Y también tengo documentos que también me asisten el señor Soriano Torres Vigo. Él es actualmente vocal de la municipalidad provincial. Y sin embargo, no ejerce su función. No ejerce su función. Listo. Entonces, ¿cómo podemos darle fe a esas elecciones? ¿Cómo vamos a darle transparencia, señores? Entonces, esto es algo peligroso. Nosotros no podemos convivir en esa situación. Si esto lo han manejado mucho más antes, así se han empezado, señores, conmigo, se equivocaron. Muy bien. Ya, para culminar, entonces, el motivo es, obviamente, no lo dejen ingresar nuevamente como presidente. No lo hacen con mayor transparencia las elecciones. Por supuesto. Entonces, usted ya da cargo a lo que pueda pasar aquí más adelante. Salvo la responsabilidad. Bajo ser responsabilidad de su parte. Eso es lo que se le ocurre. Yo salvo la responsabilidad. Y si alguna cosa sucede, esta cosa así, Walter Chunga sale de responsabilidad, señores. Y como usted lo manifestó, va a ser totalmente, mediante un proceso de fiscalía, que se va a emitir el documento para que pueda haber solución alguna. Bueno, señor Walter, ya para culminar, un mensaje a la población que quizás no ha conocido ya esa problemática. De una u otra manera, cualquier consulta lo pueden hacer llegar a su persona. Por supuesto, yo hasta ahorita no sé la cantidad de lectores que existen. Porque yo tengo un padrón, un padrón de años anteriores. Entonces, ese padrón es una base en la cual, una base en la cual está trabajando. Si bien es cierto, la coordinadora que hoy día debe estar llegando al coliseo, en tres días quiso para que hagan todo un consolidado de empadronamiento. Pero nuestra realidad es indiferente. Cuando se tocaba la puerta, la gente no salía. No tomaba interés a ser empadronado. Por eso quedó estampado. ¿Y sabe cuánto le voy a decir? Se llegó a la mente un promedio de 300 firmas. Nada más. Nada más. 300 empadronados. Un aproximado. Sin embargo, extraoficialmente, ojalá sea cierto, me estoy dando, sabe, pasa de dos mil. Señores, en 20 días estoy incrementado. Entonces, es algo que debe darle transparencia, señores, a estas tradiciones. Por eso que a Huerta Chunga no lo van a permitir. Sí.